¿Qué pasa, Jesús? ¿Pero qué pasa, librea? Ya nos vemos aquí nuevamente Escúchame Hoy traemos combate legendario, eh Dialga vs. Palkia ¡Palkia! ¡Equipo! ¡Yogur de Danone! ¿Qué me llamo? ¡Lucasso! Empezamos con el legendario El gran blanco y rosa ¡Palkia! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Está guay, está guay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Continuamos con un zorro o algo así! ¡Es Zoroark! Me voy a reventar A ese sí que lo voy a reventar, pero bien Bueno Y por último tengo al señor de la sopa El señor Alacazán con sus cucharas A ese lo voy a reventar con mi Lucario Ese sí que lo voy a reventar Anda, ¿qué vas a reventar? A la cazadora te va a reventar a ti Explico yo mi equipo A ver Tenemos aquí al grandioso de la extorsión del tiempo Dialga ¡Ese se va a comer un alga! ¡Nada más! ¡Fuera, espera! Después tengo aquí a Lucario Dime que no mola este lobito Está guay Pero claro Es que Zoroark está más guapo Este te va a llevar a una sorpresa ¡Anda, flipas! Tenemos aquí a Blazker A ver, esta pose sí me gusta Esto sí me intimida, ¿vale? ¡Ey, ya irá! La pose esa de pelea ahí De Kung Fu Anda, hermano Te voy a reventar Anda, flipao Vamos a repartir los combates Eh, primer combate Normal, normal Normal Flaziken, Zoroark Sí, empezamos con los Zorros Después Lucario Alakazam ¡Alakazam va a ganar! Y por último Píquico contra Píquico Bueno, este de aquí Lucario es tipo lucha Y tipo Píquico Bueno Y por último Acabamos con el combate Legendario Palkia El rey El dios del espacio Creo que era Y di Alga El dios del tiempo De las algas, tío No mientas Te voy a reventar, eh Te voy a reventar Ernie Comencemos Guarden a sus Pokémon En las Pokémon ¡Vamos allá! Compañero Ernie ¿Estás listo? Estamos listos Estamos listos ¡Estamos, Ernie! Pues venga Primer combate Zoro Ark Contra Blaziken ¡Vamos ya! Ahí está Joder, ¿por qué sale Dada la vuelta el mío? El tuyo ni sale El tuyo ni quiere salir ¡Ah, compañero! Es invisible Es invisible No No pasa nada No quiere salir No quiere salir Mi Zoro Ark va a ganar ¿Por qué? Porque está en Ark Y es un Zoro Ark Ernie Silbas Una Dos Y Tres ¡A por él! ¡Atención! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ole! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Jesús! ¿Pero por qué cojones no has atacado? ¡Son normal! ¡Inútil! Se ha quedado con la pose esa de batalla Lo único que tiene el cabrón es pose de batalla Es un posturitas, tío Tío, qué mala suerte tengo con los putos Pokémon, tío A ver, es lo que suele pasar Te eliges a unos posturitas Que, claro, mucho jiji, mucho jaja Pero luego a la hora de la verdad Nada de nada Venga, eh, saca tu ala a cazar O vas a seguir con ese Venga, cambio de Pokémon No, vea, vea, sigue con ese Te lo voy a reventar Lucario te va a reventar ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí Lucario nivel 1, eh Ojito con Lucario nivel 1, chavales Venga Ponte Zoro Ark Quieto ahí parado ¿Estamos ready? ¿Estamos activos? Venga, ¿silvamos? ¿Seguro? 3, 2, 1 Go ¡Vamos! Ahí va, ahí va Se viene Se va a partir por la mitad ¡Oh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Te ha partido de un golpente Mira, quiere darme un abrazo No, creo que no, eh Creo que un abrazo no es precisamente lo que quiere ¿Has visto cómo lo ha partido? Lo ha reventado Mira, tío Lo ha reventado Lo ha hecho cachito Venga, Ernie Te toca Saca a tu último Pokémon Bueno, no Tienes A la cazada A la cazada primero Luego espargia A la cazada Ahí está Venga, sirvamos Cuando quieras ¡Qué tonto! Está muy justo Porque es un nivel 1 contra un 7500 Chavales Vamos, vamos, vamos Hace malabarismos con las cucharas Vamos a la cazada Me parece a mí que la cazada está muriendo, eh Cuenta, mira, tira la cazada Porque creo que va a morir pronto Yo creo que también va a morir, pero rápido ¡Oh, le está pegando de lo lindo! Dios, chaval Cuenta, mira, tira el tuyo Ahora mismo Ahora mismo ¡Otro abrazo, quiere! ¡Dale un abrazo, Ernie! ¡Dale un abrazo! Ernie, me parece a mí que en los combates normales he ganado, ¿no? Has ganado En los combates normales, tú lo has dicho He tenido una mala suerte en coger un posturita Pero al menos Con el puto de acá de pegarle ¡Y ahora se viene lo gordo! ¡Combate legendario! Pero... ¡Vamos allá! Ernie, escúchame Eh... No hemos dicho nada, pero... ¿Revientan el botón de like? ¿Combate doble la próxima vez? Algo que yo he pensado O sea, que lo pensé en el anterior vídeo O sea, hacer una super batalla épica de muchísimos dinos Eh... ¿Pokémons? Bueno, ¿Pokémons? En este caso Vale Vale, me parece bien ¿Reto de likes? Reto, o sea, que revienten el botón a likes ¿A cuántos likes? Pues... Mínimo como el anterior vídeo O sea, como el anterior ¡Vale, Ernie! ¡Tira la casa por la ventana! ¡No! ¡Tampoco te vengas arriba! Es un combate legendario lo que viene ahora ¡Está claro! Vale, 325 likes en cada vídeo ¿Cuántos? 325 325 325 325, venga, vale 325 por vídeo Y el siguiente vídeo Va a ser épico O sea... 350 1.000 Pokémon Contra 1.000 Pokémon Bueno, 1.000 Pokémon Contra 1.000 Pokémon Tampoco Pero... Sí... Una buena jauría de Pokémon Contra otra buena jauría Bueno, no El combate normal Y yo tengo que ganar El combate legendario Es lo que hay, tío ¡Jesús! Vale Ya lo tengo posicionado Y yo Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar Vamos a quitar el Blasic En este de en medio, ¿no? Quítalo Pícalo No puedo picarlo Dale con la mano Dale con la mano ¡Pégale! ¡Pégale, Ernie! ¡Vamos a pegarle! ¡Muere, hijo de puta! ¡Posturita de mierda! ¡Que era un posturite! ¡Posturetti! Ya está, ya está, ya está Ahí ¡Vamos! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Ah, que me está siguiendo Me está siguiendo ¿Ya quiere pelea? Y Alga, y Alga Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos No, váyase Que el combate comienza antes de tiempo La verdad es que el mío mola más que el tuyo ¿Tú crees? Encima yo en el juego de Pokémon Tuve a Yalga Y era un Pokémon Vamos Escúchame Va a molar más cuando esté muerto Ahí sí que va a molar El tuyo va a molar cuando me lo comas Cuando lo picas A manotazo A manotazo ¿La has picado ese? No Estoy en ello Pero es que no se deja No se deja el cabrón ¡Muere! No se deja picar Es que no vale ni para picarlo Anda Ahora te voy a decir Tres Valgo o no Dos Uno Go ¡Vamos! A ver Combate legendario Ha sido épico Ha sido épico Ha sido algo grandioso Espérate Es que se atacan tan rápido Que no lo estamos viendo No lo estamos viendo Increíble combate épico Madre mía Hay miradas que matan Y luego están estas miradas Yo creo que se han enamorado Tío Por eso no se pegan Madre mía Willy ¿Qué hacen? Ahora 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 Pero el tuyo no pega Pégale 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 a mi dinosaurio Pégale a mi dinosaurio Joder El mío no pega No pega El tuyo No pega No Yo te ayudo Palkia O sea Dialga Muere Dialga Muere Combate legendario Vaya mierda De combate legendario Es que el Dialga No quiere pelea Tío No se pega Erni Voy a hacer una cosa ¿Vale? ¿Qué? Ya que el combate legendario Ha salido mal Unamos nuestra fuerza Para derrotar A Mewtwo Pero tú estás flipado ¿O qué? Me ataca a Mina ¿Me cago en la puta? Buah Mira, mira a Mewtwo A ver No, no El Mewtwo Señala a Mewtwo Señala a Mewtwo Señala a Mewtwo ¿Pero por qué me pega a Mina? Va Aléjate, aléjate Ahí, ahí Ahí, ahí Ah, no Le he señalado Le he señalado al tuyo Al Dialga Buah, tío El Mewtwo lo está reventando Tío Mira, mira como lo pone a volar Cada vez que le pega ¿En qué volar? Pues mira, si sale volando Cada vez que me pega ¿Qué va? Yo eso no lo veo, tío Yo sí, tío Madre mía Bueno, había que solucionar el fail Y hemos traído nuevos pokémons Garchomp versus Houndoom El Garchomp está muy guapo, eh Pero es que el tuyo El tuyo va a quemar Porque es de fuego Y va a quemar Y me va a reventar Bueno, tío El tuyo es un tiburón martillo ¿Qué más quieres? A mí me gustan los Posturetti, ¿verdad? Fusionado con... Con un águila Brocerrazo Ernie ¿Le damos? Le damos Una Dos Y tres Vamos Ahí está Dios, qué lechido da el Garchomp No me lo creo, tío Campeón Dios Dame un abrazo, Garchomp Dame un abrazo Dame un puto abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Asqueroso Te la ha reventado, Ernie, eh Sí, sí, sí Mira, mira, me lo ha dejado planchado, viejo ¿Qué ha sido eso? ¡Todo de puta! ¡Regresa, Garchomp! Bueno, Jesús Pues bueno, Ernie Ahora sí que sí Ya ha ganado Esta vez ¿Quién ha ganado? Ya tocaba Ya tocaba Ya tocaba A la tercera Para la vencida, chavales Sí, Jesús Bien, bien, bien Bravísimo Bravísimo, eh 2-1 en el global, vamos 2-1 2-1 ¿Qué? ¿Se monta en el muerto? Pero, hombre Yo me he muerto en todos lados Mira ¡Ole! Desde aquí me despido Bueno Que revienten el botón de like En los dos vídeos Ya saben 325 ¿325? 325 en cada vídeo Y volveremos con más batallitas épicas Y volveremos con la mega batalla épica Dice Ernie Sí, sí La mega batalla O sea O sea, en mi cabeza queda super guay En mi cabeza Luego, al hacerlo de igual Pasa lo del combate legendario Que es un fail de absoluto Bueno, no creo Porque le dijeremos Pokémon Que se peleen De verdad Yo no creo que sea un fail No, no Yo creo que más que fail Va a ser locura Civil War Pokémon Sí, sí O sea, va a ser una locura O sea, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Va a explotar Va a explotar Va a explotar Va a explotar Yeah Swirl